Política, hablar en el sentido transformador, es mala palabra a veces. Y eso es al lado del neoliberalismo, la no política. Cuando uno empieza a ver que hay sectores de la sociedad que cada vez están más aislados de la discusión de cómo vamos a hacer el bien común, es porque se ha metido el neoliberalismo, compañeros. Y esto es la no política. Y ha transformado a las estructuras partidarias que se pagocitan entre sí, pensando que esto es una empresa. Y no es así. Ya nos dijo el general hace mucho tiempo. Que es la política la herramienta transformadora del lugar. Y en toda crisis económica es la política la única salida a una crisis económica. Y uno ve que geopolíticamente el mundo está dando vuelta y se produce una nueva normalidad, donde el discurso de la globalización de los mercados solamente ha generado un 1% de maximización de ganancias. El resto no, 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 el resto no. Y acá, lamentablemente, en este país, cuatro años de penuria, donde ha empezado a generar esto, una gran transferencia de recursos a través de un... que ha generado una gran deuda, que hoy nos cuesta poner de pie al país. Nos cuesta porque vamos a ser claros y vamos a ser conscientes. Y espero que, como todo argentino, se tengan que hacer cargo de los desastres de carne. Endeudaron al país, saquearon la salud, saquearon la educación. No generaron inversiones y puestos de trabajo, una mentira. Y a su vez, generaron más pobreza. Y en este contexto nosotros ganamos. Y en este contexto nosotros no hicimos cargo. Obviamente, que en el plano de una coalición vamos a discutir y tenemos que generar tensiones dentro de nuestro gobierno y empezar a poner la agenda clara de los intereses populares. Y hay sectores que vienen con bagajes culturales. Porque fueron coyunturas que formaron a la política en los que anteriormente se dicen CEOs, gerentes, dirigentes, que solamente se olvidan de la necesidad del pueblo. Y esta disputa es la que tenemos que empezar a dar. Y empezar a dar es esto. Encontrarnos con los compañeros. Generarle las condiciones a los compañeros. Generarle la necesidad de decirles que vamos a hacer lo que vamos a reconstruir la Argentina. y vamos a disfrutar todo lo que tenemos que disfrutar. Generar la lógica neoliberal. Es muy fácil decir ¡Uh! Este es un chorro. Es muy fácil decir ¡Uh! Vamos a generar una causa. Porque tienen dos cosas. En la Argentina hay pesos políticos, compañeros. Y esto hay que resolverlo. Hay que dar la batalla de que hay que empezar a reformar el poder policial. Desde el 83 hasta acá hay que empezar a discutir una reforma real del poder policial. Porque si no, fíjense lo que hicieron en América Latina. Percibieron. Ya no estamos con el estilo de salir desde lo militar a generar. Tenemos una vida desnuda, como decía Néstor. Somos hijos de las generaciones, de una generación desnuda. Pero qué inteligente fue el sistema neoliberal que ha acopado y ha generado el nombre del poder policial. Y así percibieron compañera, compañero. Hasta nuestra jefa, la divulgaron. No se le encontró nada a los gobiernos. No se le encontró nada. Ningún hecho que diga que es responsable. Ninguna. Solamente generaron presunciones. Demonizaron esto. Entonces, la batalla es fuerte. La batalla viene con los recursos naturales. Viene porque realmente Argentina, como bien se dice, idealmente es el granero del mundo, vienen a saquear nuestros alimentos, nuestros recursos naturales. Y como decía el compañero de San Nicolás, hay que dar la discusión adentro. ¿Qué proceso productivo vamos a llevar en esta nueva normalidad? Ya Perón no nos decía independencia económica, justicia social y soberanía. Hay que empezar a discutir la soberanía de los ríos. Hay que empezar a discutir la soberanía de los detalles. Hay que empezar a discutir la soberanía del trabajo.